Muy bien, Aizona Rosa les presenta 10 alternativas para realizar nuestras compras acá en Tuluá y la magia llega también a nuestro municipio, un evento imperdible, este 31 de enero a cargo del grupo teatral Fonola, veamos la nota La magia se apodera de Tuluá y no precisamente la de Harry Potter Durante esta temporada los magos se reúnen para deslumbrar a los tulueños con sus trucos Este 31 de enero tenemos un evento llamado Magi Boscock que resume un montón de las cosas que hacemos Va a ser magia, circo, algo de cuentería, stand up comedy, todo para la gente, va a ser aporte cultural que es algo que rescatamos mucho El año pasado fue gratis, este año vienen magos de Bogotá, Cali, de acá de Tuluá, de Andalucía, viene un montón de gente Y va a ser en el espacio de circos, ahí en la carpa, la gente puede traer su propia comida que fue una de las cosas que pedimos Y nada, los esperamos a partir de las 4 hasta que se acabe el evento Nos hemos dado cuenta desde que hacemos magia que ha tenido un incremento de magos, ¿no? Ya lo dijo todo, hay un incremento de magos Y lo más increíble no es eso, que es que aparte de que hay muchos magos ya hay mucho público Porque cada mago tiene su público y ya que nos juntamos como 9 magos, pues es un público impresionante Un espacio para toda la familia, niños, jóvenes y adultos que deseen compartir de un show inolvidable Con este evento lo que esperamos es generar más público, esparcir estos momentos de magia con la familia, la convivencia, ¿cierto? Maggi Bosco, este 31 de enero en Circus, a partir de las 4 de la tarde, entrada libre, un evento imperdible Yo creo que a partir de los 6 años está bien que vayan hasta antes de Morice Si usted está a punto de Morice no vaya porque pronto sí sabe, ¿no? Nos toca ir corriendo con usted y para allá y no se puede No, los bebés no porque hacen bulla Entonces de 6 hasta antes de Morice está bien No, los bebés no se puede